Volviendo a tema local, la familia Walton continúa vendiendo acciones de Walmart para mantener su participación por debajo del 50% del total de las acciones. La semana pasada, antes de la división de acciones 3-1, Walton Family Holdings Trust vendió aproximadamente de 8.82 millones de acciones. La información de la transacción provino de presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en nombre de Rob Allis y Jim Walton. Las acciones fueron valoradas en 1.500 mil millones de dólares y representan una fracción del valor de las acciones del Trust que lo supera los 177.588 millones de dólares tras la actividad reciente. En los últimos tres meses, Walton Family Trust ha vendido casi 2.300 mil millones de dólares de sus acciones, mientras el precio de las acciones de Walmart subió más del 12% este año.